Largaron Y al 7 que lo hacen muy juntos Se viene arrimando desde el fondo El 3 a 4 largo Sigue cerrando la marcha El número 1 Dejan atrás los 600 Y el 10 con amplias Ventajas sobre 2 5 y 7 que lo hacen apareados Más atrás el 3 A 7 cuerpos Sigue cerrando la marcha El número 1 No hay variantes Es la demarcación de los 500 El 10 con amplias Ventajas sobre 2 5 más atrás 7 y 3 Sigue cerrando la marcha El 1 recta final El 10 que intenta la capada Con 4 cuerpos De ventajas sobre 2 Y 5 que lo hacen apareados Y ya sienten el rigor del látivo Privado hasta las de 3 Más atrás el número 7 250 metros para el disco El número 10 mantiene ventaja Sobre el 5 que es rápido Sala buscarlo Más atrás el 3 El 2 El 7 a 18 cuerpos Y la cabeza sigue cerrando la marcha El 1 100 metros final El número 10 Se torna inalcanzable Conducido por Gonzalo Jande Punta a punta Con ventaja sobre 5 3